Mucho gusto. Bueno, pues el libro, este Scaling Up, para mí es una Biblia que leo una vez al año. Me gusta mucho. Gracias por la oportunidad de este taller, Daniel. Y pues principalmente estamos aquí para encontrar la mejor forma de poder escalonar o poder escalar el crecimiento de la empresa. Somos una empresa joven con nueve años. Soy responsable de la estrategia, implementar la estrategia para el negocio. Entonces aquí yo tengo dos dificultades. La primera es que yo soy una empleada, yo no soy la dueña del negocio. Y la segunda, yo soy gerente de mi área. Entonces si no tenemos una estrategia para el negocio entero, pues menos para áreas individuales. Entonces yo estoy buscando cómo transmitirle a todo el negocio esta estrategia que se tiene que implementar y sobre todo a mi equipo. Bueno, hace un año parte del equipo tomó el curso. Faltaba yo. Pero desde hace un año estamos haciendo este escalamiento. Pasamos de cuatro a siete empleados. Tenemos ocho años como asociación. Y pues la intención o lo que queremos hacer, este año hemos implementado muchas de las cosas que aprendieron mis compañeros al inicio de año. Y pues la intención es seguir escalando. Lo que vamos a ver en el taller está, y es lo que todo lo que hacemos en Growth Institute, es lo que está en la frase abajo del nombre. Scale Impact and Reduce Drama. Nuestro objetivo es ayudarte a ti a hacer lo que haces más grande. Y la gente dice, quiero más impacto monetario, hacer más dinero. Quiero poder servir a más clientes. Lo que yo hago ayuda a mucha gente. Quiero ayudar a más gente. O quiero ser más eficiente y escalar mi impacto para poder contratar más personas o ayudar más a mi equipo.